La palabra es la diputada Gabriela Burgos. Gracias, señor Presidente. De la misma manera que lo hicieron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, creo que sin utilizar frases, frases que a veces se utilizan para cualquier tipo de vocación, es realmente un momento histórico el que estamos viviendo. Un momento histórico porque se pone sobre la mesa un tema que se había silenciado durante muchos y muchos años, donde muchos de los que hoy promulgan y que van a votar en forma positiva este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, no lo trataron, no quisieron tratarlo. Y es este gobierno el que a pesar de las expresiones que vertió el Presidente de la Nación en contra del aborto, dijo que había que tratarlo. Un país que no enfrenta las problemáticas es un país que no puede avanzar. Y esta era una problemática, el hablar, el conocer, el informarse. En estas 15 jornadas, señor Presidente, créame que he aprendido muchísimo. Y me he dado cuenta que no teníamos la educación suficiente y necesaria, ni las herramientas para hablar de esta temática. He escuchado hablar a profesionales sobre la embriología, sobre la bioética, y no sabíamos un montón de cosas. Quizás desde mi formación jurídica me basé concretamente en la ley, en lo que dice el Código, en lo que dice la Constitución, en lo que dicen los tratados internacionales, pero habíamos dejado de un lado todo aquello que tiene que ver y que complementa todo lo que se ha analizado. Soy mujer. He defendido los derechos de las mujeres. Me siento identificada con esa lucha, pero no me considero que voy a ser más mujer simplemente porque voy a tener el derecho de prohibirle la vida a alguien. No me siento más mujer por eso. En eso no lo acompaño. No creo que lo voy a hacer más. No creo que voy a significarme como mujer porque tenga esa decisión, o ese poder, eso que se dice ahora el derecho de abortar. Por encima de todo esto está el derecho humano. Ahora me he enterado en estas jornadas que hay derechos humanos que valen más y derechos humanos que valen menos. Han hablado mucho acá sobre los derechos humanos. Yo entendí que los derechos humanos principalmente van a los más vulnerables. Y entiendo que el más vulnerable acá es el niño por nacer. Y nuestra Constitución, permítame, señor Presidente, nuestra Constitución lo dice así. Si tomamos el artículo 75, inciso 23, dice que este Congreso tiene que sancionar normas que se refieran justamente a la promoción y a la protección de los niños por nacer, de las mujeres embarazadas y de las personas con discapacidad. Y con este proyecto no cumplimos eso. Entonces creo que tenemos que cambiar también la idea que tenemos como país. ¿Qué protegemos? ¿Qué está por encima de todo? Si no es la vida y si está el derecho a la libertad, entonces tenemos que cambiar y revertir la estructura de nuestra Constitución. Diputado. Debo decir al respecto que este proyecto que estamos poniendo o que se puso en tratamiento y que ha obtenido la mayor cantidad de firmas no promueve ninguna política. Ninguna. La única política que acá se puede deslumbrar que se promueve es la política de la muerte. No hay otra. Hablan de miles y miles de vidas que se van a salvar y las miles y miles de vidas que no van a poder iniciar siquiera qué va a pasar con ellas. O tenemos que pensar que en realidad ese ser que están haciendo no es persona. Es cualquier otra cosa menos una persona. Y por lo tanto no tiene por qué gozar de esos derechos. Yo no puedo concebir que de dos seres humanos de un hombre y de una mujer no confluya ni no nazca otra persona, otro ser humano. Hemos visto que en algunos países en donde esta práctica se ha implementado se ha utilizado esto en contra de las personas personas con discapacidad. Vamos a seleccionar seres humanos. Vamos a decir que con determinada calidad esta persona tiene derecho a nacer y con determinada calidad o con falta de esas no tiene derecho a nacer. A eso vamos porque este proyecto lo habilita. la Corte tiene dicho que la vida es el primer derecho natural de toda persona humana. Es anterior a la legislación que puede sancionarse y como tal cualquier norma en desmedro de ello no puede tener lugar en un estado de derecho donde debe cumplirse y hacerse cumplir la misma. El artículo 19 de la Constitución Nacional habla de la reserva y muchos quisieron tocar el artículo y decir que esto era un derecho de la mujer porque le competía solamente a ella. Sostener eso es decir que ese tercero no existe que ese tercero no es persona y eso sería muy peligroso señor presidente simplemente porque sostener que esa acción privada es sostener que no existe un tercero es como admitir diferencia entre derechos de un tercero que nació y otro que no va a poder nacer por la decisión solamente de esa mujer. Nosotros naturalmente las mujeres tenemos la posibilidad de dar vida y las personas con capacidad de gestar otra cosa que he aprendido pero también ahora vamos a tener la postestad de decir no quiero que nazca. ¿Qué hicimos como Estado para que solo podamos llevar adelante políticas que tengan que ver con la muerte? ¿Qué hicimos? Yo lo escuché atentamente al ministro actual y al ex ministro quien esgrimió todo esto que está pasando y con todo respeto le pregunto qué hizo cuando fue ministro que no paró eso qué hizo si los números los tenía desde antes por qué no se trató esto antes si la única forma o la única política pública que somos capaces de poner en funcionamiento es la de la muerte o de la interrupción voluntaria del embarazo por qué no se hizo antes el ministro nuestro ministro de salud también dio cifras también dio estadísticas pero no dio todas las estadísticas y lo sabemos ¿cómo van a ser las provincias para aplicar esto? si hoy en día no se llega a cubrir el 50% de los centros de salud para que las mujeres puedan dar vida ¿cómo vamos a hacer? en mi provincia señor presidente con una política pública que lleva años y que se fue agudizando y se puso mucho sacrificio para esto en el 2017 no hubo una muerte una muerte de mujer por aborto no tenemos registros cuando antes si habían y eran altísimas las tasas ¿por qué no pensar en políticas públicas reales para evitar que esas mujeres transiten esa situación? ¿por qué no pensar en la vida como la solución? voy a pedir permiso para insertar hice un análisis de cada uno de los puntos en la vida pido disculpas por no haber seguido ese orden este día es un día memorable particularmente me siento muy emocionada he recibido muchos mensajes y he hablado con muchas mujeres que se sometieron a esta situación y muchas de ellas me dijeron por favor que esto no vuelva a pasar a ninguna mujer por favor no las obliguen y no las lleven a ese camino porque eso nunca nunca señor presidente se borra por último la calidad de una sociedad se mide por la protección que la sociedad brinda a los más vulnerables que protección le vamos a dar en este caso al más vulnerable ninguna porque directamente no existe gracias gracias señora diputada